Vamos a encender un poquito esta información. Bueno, mujeres, recuerda que estamos en un reto. Este reto es el reto de 45 días. Hoy es el día número, creo que es el día número 35. Hoy es el día número 35, mujeres, de este reto de 45 días donde estamos aprendiendo a tener conciencia cuántica. Esa conciencia cuántica. ¿Y nosotros para qué queremos tener conciencia cuántica? Bueno, nosotros queremos tener conciencia cuántica para crear un nuevo futuro. Eso es lo que nosotras realmente queremos. Queremos crear un nuevo futuro. Queremos tener un futuro de paz, de alegría, de gozo, donde brille el amor, donde esté el amor infundado en esos valores tan importantes. Y a veces nos cuesta, la verdad es que a veces nos cuesta, pero lo podemos hacer, muchachas. O sea, nosotros podemos realizarlo y todo depende de lo que tú crees. Si tú crees que puedes, puedes. Y si tú crees que no puedes, no puedes, porque estás en lo cierto. Y es una realidad que nosotros tenemos que empezar a saber. Tienen un segundito, como cosas raras. Vamos. Tienen un segundito, como cosas raras. Vamos. Eh... Latino, Radio TV, punto com. Latino, Radio TV, aquí la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. Eres lo que crees y lo que tú crees, crea la realidad. Este es el tema de hoy. Mujeres, ayer precisamente estuvimos viendo, como hoy es el programa de radio, entonces voy a leer el blog de ayer. Ya está listo, muchachas. Si ustedes supieran cómo tiene de trabajo este blog, les agradecería que entren, lo lean. Somos varias mujeres las que trabajamos en este blog. Isadora, muchas gracias por tu trabajo. Amo profundamente tu trabajo. Y el trabajo de todas las mujeres que están involucradas en este blog. Entonces, ahí lo tienen. Y vamos a leerlo el día de ayer para que nos enfoquemos y podamos entonces trabajar esto. Dice, mujer, tú eres el observador del universo. La conciencia crea la realidad y tú eres el analista del infinito. Los seres humanos somos átomos, electrones, y nuestro cuerpo humano es una proyección de la conciencia. Eres una proyección de tus creencias, de tus programas, de tus ideas, de la información que hay en tu mente. El día que yo entendí eso, dije, wow. O sea, yo he creado lo que en información aprendí cuando yo era niña. Yo soy lo que en información aprendí de la escuela, de la cultura. De la religión, de los profesores, de la política, de la cultura. Entonces, una colombiana materializa una vida diferente a una árabe. Y claro, por eso es que las árabes son tan diferentes a las colombianas, a pesar de que somos mujeres. Entonces, nosotros, sí está comprobado científicamente que nosotros sí materializamos nuestras creencias. Entonces, por tanto, somos observadores del universo e influimos en lo observado, en la materia. Somos paquetes energéticos. Y esto, mujeres, me parece que es sumamente importante que entendamos que nosotros somos paquetes energéticos. Y nosotros influimos en lo que nosotros observamos. Nosotras influimos en la materia. Somos paquetes energéticos. Somos luz. Somos información. La realidad existe hasta que es observada. Pues donde pones tu atención, pones tu energía. Y eso es una ley. Y con respecto a la ley, no podemos hacer nada. Lo que es una ley, es una ley donde usted pone su atención, pone su energía. Y eso es lo que crea. Y el trabajo de la mente es materializar su creencia. Si usted cree que es normal que el hombre tenga siete mujeres y que tenga un edén y que a esas siete mujeres las mantenga, pues usted se conseguirá un hombre con un edén, que es lo que hacen, digamos, las mujeres árabes. Pero si usted no es árabe, usted en su cabeza no concibe eso y crea otra realidad. Ese es como el mejor ejemplo. O por decir, en la India ven una vaca y las vacas son sagradas. Para nosotros una vaca nos da leche y nos la comemos. Entonces, son dos creencias totalmente diferentes y de acuerdo a lo que nosotros creemos, creamos la realidad. Para el, en la India, una vaca no se la comen, una vaca es sagrada. Y entonces la realidad de ellos es que cuando ven una vaca le hacen la venia. Hay otra parte que hay unas, los ratones, las ratas, las, las, son sagradas. Hay una, no me acuerdo en qué, en qué, en qué parte es donde está ese templo, que es un templo sagrado de ratas y se orinan y la gente toma orines de rata. Y ellos creen que esa orin de esa rata los hace aliviar y ellos creen y obviamente reciben un alivio y se alivian y van y hacen venia y a las ratas les tienen comida y el templo es lleno de ratas y ellos, para ellos las ratas son sagradas y esa es la realidad que ellos crean. Entonces, eres lo que creas y lo que tú crees, creas. Sé que suenan dos palabras parecido, pero no son iguales. Una cosa es lo que usted cree y otra cosa es lo que usted crea. También es en la India. Ah, ok, perfecto Isadora, gracias. También lo es en la India. Por ejemplo, en Guajira, en la Guajira, en Colombia, en la Guajira, que es en la parte alta por la costa atlántica, allá hay tribus donde los hombres tienen siete mujeres y esos hombres viven en distintas casas y los hijos y las mujeres son amigas. Vaya que en Medellín nosotros seamos amigas del amante, no somos amigas del amante. Entonces, todo depende de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, hay gente que se mira al espejo y se ve fea. Ella cree que es fea, cuando se mira en el espejo ella se ve fea. Yo le puedo decir, no, tú eres linda, tú eres hermosa, pero como ella no cree con el corazón, ella crea una realidad y proyecta una imagen de ella fea. Como por ejemplo, las mujeres que sufren de bulimia, las que vomitan, que se miran en el espejo y se ven gordas. Esas mujeres se ven gordas y usted les puede decir que no están gordas, pero ellas se ven gordas. Te sigo desde Argentina, mi querida, un abrazo. Hola, Elena, ¿cómo estás? Elena, autora Aurora Martínez. Gusto conocerte, Elena. Gusto conocerte, Elena, saludos. Bueno, entonces, vamos a ir entendiendo esta... Bueno, yo espero que en la radio me están escuchando. Oh, sí. Ok, ok. En la radio me están escuchando. Listo. Entonces, tu conciencia, muchachas, vea, yo ayer hice un coaching con Juanita y ella tiene bulimia. Tiene, ella come mucho y luego se mete los dos dedos y vomita y ella me dice que es la mejor técnica para vomitar, que meterse un dedo, no meterse dos dedos. Y ella crea la realidad y ella se ve en el espejo y se ve gorda y no se acepta como es. Y entonces, ayer en ese coaching hablábamos y yo le decía, tienes que tener conciencia del pasado, muchachas. No podemos hacer nada nosotros por el pasado, no podemos tomar acción, pero por el presente sí podemos. Porque antes de nosotros tomar una acción, nosotros podemos ver las consecuencias. Nosotros sí podemos ver el futuro antes de tomar una acción. Antes de tomar cualquier acción, nosotros podemos tener conciencia y cuando tenemos conciencia podemos crear el futuro que nosotras queremos. Porque antes de actuar, yo voy a mirar si eso que voy a hacer está de acuerdo con lo que yo creo y con lo que yo quiero. Y voy a tener esa conciencia. Entonces, precisamente, es muy importante el darme cuenta y eso es lo que se llama tener dominio propio. Entonces, tener dominio propio es pensar antes de actuar. Cuando yo tengo dominio propio, yo pienso antes de actuar. Yo controlo mi impulsividad y digo, si soy impulsiva, si me da rabia, si hago esto, se me van a disparar los niveles de dopamina que lo voy a tirar así como a la loca. Al final me duran 90 minutos en el cuerpo. Y cuando se bajan los niveles de dopamina por la rabia que me dio o por toda la comida que me comí, entonces después voy a vomitar, mi cuerpo se va a desgastar o mi cuerpo después va a quedar muy cansado y va a quedar con niveles muy bajos y me voy a atender a la depresión. Por lo tanto, el futuro que estoy viendo es de una mujer deprimida, de una mujer con culpa y ese no es el que yo quiero. Por lo tanto, voy a tener dominio propio. Entonces, Dios te dio a ti un espíritu de poder, amor y dominio propio y yo lo tengo que creer con el corazón para poder crear la realidad que yo quiero. No sé si esa parte te queda clara, Elena. Ay, tan bella. Muchas gracias, Elena. Aurora Martínez, te admiro. Eres brillante de persona, mi ídola. Ay, qué cosa más hermosa. La ídola que, acuérdate que tiene defectos, acuérdate que no tienen, lejos de la perfección, para no defraudarte más adelante cuando veas cosas de mí que no te gustan, porque así es, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Tu conciencia crea el entorno y si no eres consciente de tus creencias, crearás un escenario conforme a la información que viene de tu ADN cuántico, que te guste o no te guste, será tu realidad. Ignorar el pasado nos lleva a repetir o a repararlo. Quiero hablarles del coaching que hice de la bulimia esta semana, porque las niñas de 30 años, estoy hablando de un grupo de niñas, que son las niñas que tienen 30 años, estas niñas no están aceptando su cuerpo y cuando se miran al espejo se ven gordas y tienen mucha ansiedad y tienen mucha obsesión por la comida, comen, luego se meten los dos dedos, porque ya me contó que es una de las mejores técnicas, meterse los dos dedos, vomitar, y luego entonces viene la culpa. Quiero decirte en esto algo, y es que la información de esa gordura o de esa innecesidad de comer convulsivamente, compulsivamente, viene en el ADN cuántico. Y haciéndole el coach y averiguando, porque recuerda que un coaching es una información a base de preguntas, donde pregunto y pregunto y pregunto hasta que llegamos a la raíz del problema. Cuando la persona encuentra la raíz del problema, cuando la persona tiene conciencia de esa información que viene en el ADN cuántico, entonces como que le cae el 20 y dice, ¡Ah! Ya entendí por qué, de dónde vengo, y ya sé por qué es que yo como de esta manera. Porque resulta que cuando estaba chiquita, ella tenía una primita, y la primita era delgada, pero ella era gordita, y entonces cuando estaban chiquitas le decían a ella, ¡Coma la niña de mocha! ¡Mire cómo se come toda la comida! Y la otra que era flaquita, le ponían de ejemplo a la gordita, para que la gordita se comiera toda la comida, y la gordita creía que ella era muy linda y muy buena, porque se comía toda la comida, y quería darle ejemplo a la otra. Luego cuando la gordita tenía 12 años de edad, ya se vio en el espejo y estaba en sobrepeso, y ya la mamá le dijo, ¡Ahora ya usted no puede comer mucho porque ya usted se ve muy mal! Usted tiene que rebajar, y ella hoy con 30 años cree que ser gorda es igual a tener rechazo. Entonces la realidad que ella está creando hoy es la realidad de una persona que tiene obsesión por la comida, y la controla vomitando. Entonces ella no sabía por qué a ella le daba eso, pero averiguando en su historia, encontramos que esa información que viene en el ADN cuántico era cuando ella estaba chiquita, y a ella la hacían, comía, y ella creía que comer era lo mejor, para darle el ejemplo a la otra niña. Cuando ella ya fue grande, comer era igual a rechazo, y tiene un programa donde ella cree que ser gorda es lo peor que le ha podido pasar. Pero sin embargo, cuando está enfrente de todo el mundo, ella come porque ella quiere caerle bien a la gente, porque ustedes saben que culturalmente la comida significa como una tensión, la comida significa afecto, y decirle no a la comida es como un desprecio, y más nosotros que somos latinos. Entonces, ella lo hace para satisfacer a los demás, pero cuando llega a la casa, se mete los dos dedos y vomita, y ella no sabe que ella se está haciendo daño, es a ella misma por caerle bien a los demás. Entonces, eres lo que crees, y lo que tú crees, crea la realidad, porque ella cree que comer para satisfacer, y que los demás queden contentos, es lo correcto, y ella tiene que crear conciencia de que esa información que viene en el ADN no es la adecuada en este momento para ella, porque ella ya tiene 30 años, y tiene que actualizar esa información que trae en el ADN. O sea, de eso se trata estos talleres. Estos talleres se trata de crear conciencia de los paquetes de información que traemos y de por qué actuamos como actuamos. Cuando nos damos cuenta del por qué, el cerebro lo que necesita es una explicación. Entonces, ahí caemos en cuenta, como dice aquí, que te guste o no te guste, será tu realidad. Ignorar el pasado nos lleva a repetirlo o a repararlo. Entonces, cuando ella se da cuenta, entonces dice, ¡Ah! Ya entendí. Ya entiendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero tienes que darte cuenta, tienes que crear conciencia que tú actúas por lo que crees de lo que te sucedió cuando eras niña o de la información que traes que aprendiste en la escuela, que aprendiste en... por cultura, que aprendiste en la religión, que aprendiste en cualquier lado. Luego de que te das cuenta, entonces, ya tú te puedes reprogramar y cambiar esa creencia. No sé si esa parte les queda clara. Bueno. Sigo leyendo. No pierdas de vista cuáles son las emociones con las que caminas día a día, ya que estos sentimientos te mantendrán en un campo energético de vibraciones altas o bajas. Entonces, pregunto. Esta niña se va para una fiesta y lo único que hacemos nosotros los hispanos o los latinos en una fiesta es ofrecer comida y la comida simboliza cariño. y si tú no recibes ni te comes toda la comida, quiere decir que despreciaste al que hizo la comida. Entonces, para tú quedar bien, te comes toda la comida, pero quedas como un chonchito, como un marrano y ya en este momento no se ve bien estar gorda y cuando te miras en el espejo te rechazas. ¿Qué bioquímicos estás generando cuando te miras al espejo y te rechazas? Vamos a ir concretando. Si me pueden contestar. ¿Qué bioquímicos ¿Qué bioquímicos generas cuando te miras al espejo y te rechazas? ¿Qué bioquímicos generas cuando te sientes inútil? ¿Cuando te sientes que tu tiempo no rindió para nada? ¿Cuando sientes que tu vida no es productiva? ¿Qué bioquímicos generas cuando te sientes inútil? inútil te sientes inútil te ves inútil y todo el día te estás diciendo ay no me rindió el tiempo ay hoy no hice nada ay no qué angustia ¿Qué bioquímicos generas cuando te sientes con angustia? ¿Cuando te sientes ansiosa? ¿Qué energía estás generando? Por aquí muchachas hablando de ese campo energético de esas vibraciones altas o bajas cuando tú quiero mostrarles denme un segundito yo miro a ver si de pronto encuentro esa imagen hay una imagen hay una imagen donde las de acuerdo a las emociones a por aquí encontré este mira esta imagen yo sé que no la ven porque están en la radio pero se los voy a explicar por ejemplo cuando una persona está en estado de ansiedad genera unos colores vibratorios genera unas unas vibraciones y por ejemplo cuando está en estado de envidia de ansiedad en el estado de envidia toda esta hola como esta luz hay una parte que es negra 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 y hay otra parte en la cabeza que es roja pero cuando es de amor la vibración es amarilla 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 y toda esta parte del centro es amarillo y entonces de acuerdo a esa vibración de acuerdo a esa frecuencia genera unos bioquímicos genera unos estados electromagnéticos y de acuerdo a eso atrae a su vida cosas buenas para ella o malas para ella según la vibración entonces que tengo yo que hacer darme cuenta por el pasado no puedo hacer nada pero antes de que yo vaya a tomar una decisión yo voy a mirar y voy a tener dominio propio voy a pensar antes de actuar llegué a la fiesta hay mucha comida todos me ofrecen comida yo que voy a decir muchas gracias yo estoy comiendo muy poquito me voy a comer un poquito voy a a recibir o voy a decir no porque también muchachas el tener dominio propio implica decir no el tener dominio propio implica poner límites yo no me puedo comer toda la comida que ustedes quieran porque dentro de la cultura está de que cuando yo era chiquita comía para demostrarle al otro que yo era la mejor porque me comía toda la comida porque culturalmente ese era el significado de la comida hoy ya me veo gorda y yo no me veo bien porque eso ya daña mi salud entonces yo tengo que aprender a decir no no me voy a comer toda esa comida discúlpame solamente este poquito no que te comes esto y esto y esto y te echan en el plato no que pena discúlpame no porque yo sé que después voy a llegar a mi casa voy a vomitar voy a generar culpa voy a generar ansiedad y yo no quiero eso para mí porque Dios me dio a mí un espíritu de amor de poder y de dominio propio y yo voy a tomar la decisión de poner límites en mi vida porque yo no yo no puedo seguir con ese programa que traía de comer para caerle bien a todo el mundo yo tengo que aprender a decir no entonces ese 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 esa decisión la tengo que tomar diariamente muchacha nosotros tenemos que aprender a cuidar nuestro campo vibratorio mira la depresión genera un campo de vibración los colores son grises son colores grises son colores muy tenues y eso en ese campo vibratorio vas a traer cosas que se te van a pegar y a veces uno dice pues que yo no entiendo porque atraigo esto pues claro si usted está en ese campo de vibración entonces yo tengo que tener dominio propio para saber tomar decisiones antes de actuar y hacerme digamos como te dijera entender el programa de la niña que comía para que todo el mundo dijera ay tan linda la gordita pero es que eso ya no se usa ya usted ya eso ya no va ya eso no va tiene que cambiar ese programa entonces tiene que cambiar esa creencia para que usted pueda hacer y actuar de otra manera pensando en su beneficio y en cual va a ser la emoción que usted va a generar antes de actuar entonces si yo sé que en el pasado yo comía para caerle bien a los demás y hoy me di cuenta de eso voy a cambiar mi realidad para el futuro sé que si como más de la cuenta mi futuro que va a ser vomitar quiero eso para mí no no estoy siendo buena conmigo por qué porque estoy dañando mi cuerpo entonces que tengo que hacer tener dominio propio y ser capaz de poner límites muchachas hay que poner límites con el papá con la mamá con el esposo con los hijos hay que poner límites y tenemos que tener la capacidad de decir no voy a poner este límite y tú me lo tienes que respetar pero no con violencia sino con personalidad y por eso vuelvo insisto en el dominio propio porque sin dominio propio muchachas nosotros la verdad es que no podemos trabajar tener dominio propio es tener la capacidad de ver ese futuro y decir no ese no es el futuro que yo quiero o sea yo no me quiero sentir inútil yo me quiero sentir una mujer productiva pero para yo ser una mujer productiva tengo que sacar dos horas de mi vida diarias para hacer este taller para leer este para hacer este blog para que ustedes puedan tener el blog tener este programa de radio y de esa manera yo me siento productiva porque me gusta sentirme que produzco algo entonces yo tengo que tener el dominio propio para decir no a las 11 de la mañana yo todos los días hago un taller y usted a esa hora no me puede llamar y de hecho ya cerré el teléfono para que no me entren interrupciones y para no perder el enfoque que tuve que tener dominio propio para que para que yo en el momento que vaya a hacer este video no me genere rabia esa llamada y esa llamada al generarme rabia se me dispara la dopamina me da un estrés y cuando termino el taller termino cansada rendida y me siento mal entonces eso no le conviene a mi cuerpo por lo tanto tomo decisiones antes de actuar y ya apague el celular y ya voy a tratar de enfocarme en este tiempo única y exclusivamente a generar bioquímicos de disfrute de placer que de igual manera me genera dopamina pero no es un disparador no es en ataque en alerta sino que es en bienestar y también genero oxitocina porque lo estoy haciendo con amor con cariño y eso también hace que mi cuerpo esté bien y no termine tan cansada y tenga energía para hacer muchas cosas entonces fíjate que que si tenemos que no podemos perder de vista las emociones con las que nosotros caminamos día a día muchachas no podemos perder de vista como nos estamos sintiendo hoy ya que estos sentimientos te mantendrán en un campo energético de vibraciones altas o vibraciones bajas los disparadores de dopamina generan esa es una palabra déjenme que aquí si me voy a lucir porque estoy estudiando mucho esta parte de de hay muchachas déjenme que por aquí tengo ay estoy más juiciosa quieren saber quieren saber esperen que por aquí tengo lo que estoy estudiando muchachas bueno yo sé que en la radio no ven pero vean les comento una cosa para que el tiempo le rinda porque también tengo otra Juanita que me dice María Imelda a mí el tiempo no me rinde yo no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer y al final del día me siento inútil para que el tiempo le rinda usted tiene que enfocarse en un solo tema por semana en mi caso yo me estoy enfocando esta semana el tema es la dopamina todo lo que voy a escribir es de dopamina 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 y todo es de dopamina y de esa manera me enfoco por semana y le voy a leer lo que genera la dopamina ¿quiere que le lea? ah pero es que no veo como que hay interesadas muchachas es muy importante que usted entienda algo mire nosotros no tenemos sino una sola corteza prefrontal no tenemos sino una sola cabeza y esa cabeza tiene tres cerebros y cuando nosotros nos emocionamos activamos el sistema límbico y en ese sistema es donde se disparan esos neurotransmisores huesos bioquímicos entonces cuando se enciende una se apaga la otra si se enciende el sistema límbico se apaga la corteza prefrontal muchachas escriban eso por favor si es muy importante porque mire nuestro campo energético está compuesto por emociones como la libero perfecto luz listo entonces vamos a entender nuestro campo energético está compuesto por emociones las emociones se sienten en el cerebro primero se disparan en el cerebro y luego esos bioquímicos o señales eléctricas porque en el cerebro son electricidad cuando bajan activan un área del cerebro tenemos tres cerebros y esas emociones activan el sistema límbico acuérdese de eso y el sistema prefrontal o el sistema del razonamiento el que piensa el de la lógica el congruente se apaga por lo tanto la mente se activa o es cero o es uno no son las dos a la vez si son dos cosas diferentes entonces cuando la una se prende la otra se apaga por lo tanto si a mí me da rabia se me activa la rabia se me dispara la dopamina a altos niveles de frecuencia pero es para que yo pueda salir a la carrera y tomar acción y salvarme pero si yo vivo en ese estado todo el tiempo esa dopamina me dura 90 minutos en el cuerpo y al final cuando se baja esos niveles mi cuerpo se siente cansado y se siente agotado por lo tanto yo tengo que tener dominio propio y darme cuenta que no tengo sino un solo una sola cabeza y de acuerdo a mis emociones activo una o la otra la pregunta es ¿cuál quiere usted activar? ¿usted qué quiere activar en su vida? ¿quiere tener más razonamiento antológico? ¿quiere tener más control de su vida? ¿quiere diseñar su futuro? y el futuro se diseña con la corteza prefrontal ahí es donde está la imaginación ahí es donde están las metas y ahí es donde están los sueños por eso es que una persona muy estresada se le pierde la capacidad de soñar esta parte les queda clara luz te veo que me estás copiando pues que estás como conmigo me dice si sí o si no para yo continuar entonces voy a leer acá esta parte que me gustó mucho la dopamina cuando nosotros esperamos esperame profe el sistema límbico donde está ok el sistema límbico esperen yo les muestro con una imagen denme un segundo que les voy a mostrar aquí a ver esperen esperenme yo les muestro el sistema límbico bueno los que están en la radio ok los que están en la radio no ven la imagen pero yo se los voy a describir con la con una les voy a describir la imagen miren el sistema límbico está como en el lado en la mitad de la cabeza como al lado de la oreja digamos por dentro del cerebro por el lado de la oreja está el sistema límbico que lo componen la amígdala el hipocampo el hipotálamo y la amígdala esa es el sistema límbico y el sistema prefrontal que es el sistema humano que es donde está la conciencia según nuevas investigaciones está aquí en el área digamos del entrecejo ok te queda claro luz tálamo hipotálamo hipocampo amígdala cerebral cuerpo calloso secto y mesencefalo exactamente ese es el sistema límbico y ese es el sistema de las emociones pero mientras más emocionados estamos se activa el sistema límbico y se baja el sistema prefrontal porque el sistema de nosotros o trabaja uno o trabaja el otro no trabajan los dos al mismo tiempo y el día que yo me di cuenta de eso muchachas yo dije oh my god el futuro está en la corteza prefrontal no way en serio sí muchachas 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 el futuro está en la frente el futuro está en el ojo cuántico cuando nosotros disparamos las emociones y hacemos el disparador de dopamina el futuro se tapa pues el ojo este se tapa queda el área cognitiva tapada y quedamos sin futuro y somos presa de las emociones a corto plazo yo dije oh my god que maravilla gracias thank you o se activa uno o se activa el otro no se activan los dos que es esta belleza tan lindo eso es maravilloso claro lucy yo dije oh claro si yo quiero tener control de mi futuro debo despertarme permanecer más en el área cognitiva debo de permanecer más en el área del dominio propio debo de permanecer más en el área del poder debo de permanecer más en el área del amor porque con el amor la dopamina se genera en trenes de alta frecuencia pero no con un disparador así como el de la rabia sino con una como en unas ondas como en unas frecuencias parejas claro profe ahora entiendo cuando uno se enamora siente cosas porque se desenfoca total uno enamorado el enamoramiento es diferente al amor una cosa es estar enamorado y otra cosa es estar en amor entonces ¿entienden esta parte? el cerebro límbico es el que dispara los altos niveles de dopamina y tapa el área cognitiva del cerebro les voy a leer de acuerdo a lo que estoy estudiando estoy estudiando neurociencia estoy estudiando esta revista dirigido por el científico sirio ay se lo voy a escribir aquí muchachas a ver científico estudios realizados estudios realizados por el científico el neuro neuro científico sirui sirui juan ay muchachas yo no sé si está bien pronunciado pero ese es el nombre del centro para la ciencia de la conciencia del centro del centro para la ciencia de la conciencia de la universidad de michigan en ese estudio realizado por el neurocientífico siriu juan del centro de la ciencia de la conciencia de la universidad de michigan dice que las dos redes neuronales esenciales que cambian los roles una se enciende y la otra se apaga no operan las dos a la vez o una o la otra y cuando uno está enamorado es distinto a estar en amor el amor y el enamoramiento son diferentes eso lo dice otro neurocientífico son varios neurocientíficos y eso lo dice oh my god muchachas muchachas en la revista de científica american mind dice que que esperenme un momentico dice que el amor es una decisión y que el enamoramiento es un proceso biológico y es un disparador de bioquímicos entonces esta el enamoramiento termina tu cerebro en un plazo de tres años o sea el enamoramiento eso no da sino por tres años después ya lo que se convierte es en amor como le parece esa dopamina con el paso del tiempo en un lapso de tres años tu cerebro libera dopamina pero luego ya se insensibiliza ese cerebro entonces la dopamina genera trenes de alta frecuencia con una liberación específica de neurotransmisores claro Dios es amor porque el antes de expresar expresa sus palabras con razón exactamente son dos cosas diferentes y yo estoy enamorada a largo plazo de Dios y cuando involucro el largo plazo estoy hablando del área cognitiva del cerebro cuando involucro el largo plazo estoy hablando de la corteza prefrontal cuando hablo del corto plazo estoy hablando del sistema límbico hay gente que actúa más a corto plazo y actúan con un sistema el ser humano se puede enamorar cada tres años de la misma persona tan linda no 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 el biológicamente el enamoramiento se termina en un lapso de tres años o sea usted conoce una persona le dieron mariposas en el estómago usted casi que se muere se desbarata libera dopamina ese hombre la emociona la vuelve loca lo ve divino perfecto y total hermoso pero a los tres años su cerebro ya no genera la misma dopamina porque con el tiempo el cerebro se insensibiliza y biológicamente ya no genera más dopamina entonces baja esos niveles y ya empieza a tener más razonamiento y uno dice ve yo porque me enamoré de este este no era tan bonito pero yo lo veía así como todo galante ve pero ya es mueco ve pero ya se tira peos ve pero ay no a él le huele la boca maluco ve pero a mí porque no me olía así eso ya es amor y ya es una decisión y ya usted lo que empieza a generar es oxitocina que esa oxitocina la podemos generar con los abrazos la podemos generar con las caricias y ya se vuelve otra otra o sea ya es una relación a largo plazo que es basada en el amor son dos cosas distintas entonces ahí es donde viene la canción que dice ya no hace las mismas cositas que hacías antes ya no me dices mi amor te quiero y entonces la vida cambia y por eso es que nosotras decimos pero es que usted me miraba antes con ojo de enamorado y ya no me mira con ojo de enamorado porque ya él ya no libera la misma dopamina y ya se le quitó la pendejada o la bobada desde el punto de vista muchachas neurofisiológico se activan las mismas áreas de adicción cuando nosotros estamos así con rabia o con enamoramiento o con enamoramiento y cuando somos adictivas a ciertas conductas ¿sí? entonces la adicción porque hay gente que es adicta a la rabia hay gente que es adicta a sentirse mal hay gente que es adicta a la obsesión hay gente que es adicta a los comportamientos negativos y entonces ahí es donde nosotros repetimos esa adicción y la repetimos y no sabemos por qué la repetimos pero cuando nosotros conocemos esto entonces decimos ah no esperate un momentico voy a cambiar la adicción a la dopamina por el amor hacia mí y voy a empezar a cuidarme en amor porque el amor es una decisión y del amor de mi vida ya soy yo ya me di cuenta que era yo voy a empezar a cuidarme ah ya entiendo entonces yo tengo que empezar a desarrollar estrategias para amarme y para tener dominio propio antes de actuar ver las consecuencias y decir esto me conviene no me conviene no no está de acuerdo a largo plazo acuérdese que es muy importante que nosotros definamos nuestro largo plazo nuestros sueños lo que usted está haciendo hoy está de acuerdo a sus sueños sí o no exactamente hay mujeres que somos adictas al maltrato físico al maltrato psíquico porque eso libera dopamina y el cuerpo le hace falta exactamente así es mi muñeca hermosa bueno mujeres se me acabó el tiempo de la radio este tema está muy interesante mujeres estoy muy estudiosa tengo tantas cosas miren todo lo que he estudiado yo amo estudiar amo leer amo amo educarme espero que les haya servido esto que les estoy contando todo lo está va científicamente comprobado no es nada que yo diga porque se me ocurre decirlo sino que realmente hay que estudiar muchachas y la verdad la única manera de nosotros poder cambiar al mundo es cambiándonos nosotras mismas valorándonos queriéndonos amándonos y de esa manera eres lo que crees y lo que tú crees crea la realidad y mi realidad la quiero crear es a largo plazo y en el largo plazo funciona el área prefrontal oígame escúcheme una cosa es el corto plazo y otra es el largo plazo no son las mismas cosas o trabajo a corto plazo o trabajo a largo plazo usted es la que decide usted es la que toma las decisiones en su vida no su papá no su mamá no sus hijos no su esposo es usted la hago responsable de su vida I love you profe gracias ese nuevo libro va a estar genial ay muchachas pero vean les cuento que para escribir ese nuevo libro mire primero lo escribo acá en esta libreta primero lo entiendo después lo explico aquí en el programa de diariamente y luego me siento a escribirlo porque la verdad es que conecto muchas neuronas y me gusta mucho tener la inteligencia esa es la inteligencia lógica esa inteligencia congruente que yo tengo una vida congruente con mis sueños que yo tengo una vida con objetividad que yo antes de hablar frene mi boca y que yo antes de actuar diga esto me va a generar culpa o no me va a generar culpa no haga lo que lo puede hacer y tranquila ya suma las consecuencias listo lo voy a hacer entonces también ayuda a tener freno en mi expresión y ayuda a tener freno en lo que voy a hacer y voy a ser una princesa divina preciosa y hermosa bueno mis muñecas hermosas las quiero mucho I love you so much que estén muy bien chao nos espero el próximo miércoles los espero aquí en Latino Radio TV chao Latino Radio TV inspirando tu lado humano ¿desde que has escuchado una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional acompañados de valores como armonía paz tolerancia empatía y sobre todo respeto nos encontramos en Florida Estados Unidos y somos Latino Radio TV la emisora oficial de la red mundial de locutores confiamos que en conjunto tú y nosotros podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento sino en acciones que nos permitan a todos vivir en armonía paz tolerancia empatía y respeto escúchamos las 24 horas del día los 7 días de la semana los 365 días del año ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura recuerda latinoradiotv.com inspirando tu lado humano latinoradiotv.com la emisora número uno 100% humanista todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida y todo lo hacemos con mucha calidez digital pues nuestra misión es generar mejores seres humanos te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional todo esto para seguir inspirando tu lado humano las 24 horas los 7 días de la semana los 365 días del año por www.latinoradiotv.com te esperamos y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com ¡Hey! ¡Hey! ¿Tú me estás escuchando? ¡Sí! ¡Tú! Pon atención latinoradiotv.com la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital está buscando nuevos locutores como escuchaste bien a mí que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar así es desde tu hogar desde la comunidad de tu lazo la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti te invito a escucharme a la mujer del futuro hola soy María Inelda Cardona coach financiera con PNL y escritora de más de nueve libros dedicados al desarrollo humano te invito a escucharme todos los miércoles en punto de las 11.11 AM meura ni yo sintonístame por latimogradio.com y pongámosle sabor a tus retos con mariminta Mientras mejoramos nuestro inglés te invitamos a escucharnos todos los domingos a la semana